Cadena Internacional presenta A ver chicos, para empezar, díganme qué es la ULA Es la Universidad Latinoamericana Ah, ya lo hice hablar No quería, ¿y te llamas? Ingrid Ok, Ingrid, gracias por venir ¿Y tu nombre? Yo soy César ¿Cómo? César César Yo soy Carlos, pero todos dicen Charlie Charlie, y allá va arriba el micro María Fernanda María Fernanda es mi tocaya, yo soy Nando Oigan, qué buena onda, platíquenme un poquito de esto, de esta carrera, de este maratón ¿Es un maratón o no? Bueno, es una carrera atlética Que se va a llevar a cabo el día 18 de noviembre en la pista de canotaje de Cuemanco, en Xochimilco Hasta por allá, ok Y de ahí es la partida Sí, la partida va a ser en ese lugar y va a ser en el recorrido en todo ese lugar En todo ese lugar, no salen a las calles No, no, no Mejor, porque es más seguro, ¿no? Sí, sí, sí Es más seguro ¿Y cuánta gente esperan? Esperamos alrededor de 900 personas Wow Si se pudiera más, sería excelente O sea, que abierto para todo mundo Exactamente Tienen que venir los que quieran ¿Esto con qué fin es? Bueno, verdaderamente es fin académico Es fin académico, pero también es porque Y deportivo Ajá, claro, claro O sea, lo que buscamos principalmente es no solamente generar como cierta unión entre nosotros, ¿no? Sino que también sea algo que incentive a la comunidad, incentiva a los familiares, incentiva a toda esta gente para que participe Y para que lleven a cabo actividad física y no solamente eso, sino que también convivan Está padrísimo ¿Cuántos kilómetros se van a aventar, Ingrid? Cinco, nada más cinco Oye, pues está bien, ¿la vas a correr? No, no puedo Porque yo soy del staff ¡Ay, sí! ¿Tú la vas a correr? No, tampoco También soy del staff Yo tampoco, no ¿Tú? Somos del staff Aunque queramos, no podemos Aunque queramos, no ¿En serio? O sea, tienen que estar a fuerza de este lado Sí Pero se espera mucha gente, por lo que veo, ¿no? Sí, 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 la verdad es que sí Y están invitando no solo a la gente que tiene que ver con el nivel académico, sino a gente en general, ¿cierto? Pásale el micro a ella Sí, o sea, está abierto a todas las personas que quieran participar El costo va a ser de 300 pesos Ah, pues está súper barato Sí, son los cinco kilómetros Vamos a agregar un kit que se le va a dar a cada persona, el kit de corredor Ah, es lo que te iba a preguntar, ¿no tiene que llegar la gente con pants o algo así, sino? Sí, bueno, o sea, tiene que ir obviamente con ropa adecuada para correr Y nosotros aún así les vamos a dar un kit ahí con cosas que pueden utilizar para la carrera o después de la carrera Ok, perfecto, perfecto Muy bien Y dime una cosa, ¿me das la fecha otra vez? Es hasta noviembre, ¿verdad? Es 18 de noviembre, exacto 18 de noviembre, hay tiempo para que se inscriba la gente Ejercitarse todo Y además, ¿verdad? Hay que hacer ahorita Hay que hacer hartas lagartijas ¿Sabes que sí? Oigan, ¿a dónde se comunica la gente en las redes? ¿Qué onda? ¿Te la sabes? No ¿Tú? Bueno, pueden checar la página de la escuela Ahí vamos a estar promocionando la carrera Y al teléfono que queremos dar, Charlie A mi teléfono, que yo soy parte de los organizadores principales, digamos así, es 5535185259 O pueden ir directamente a cualquier universidad latinoamericana, estamos en la del Valle, en Florida, en Cuernavaca también, Norte, que está aquí cerca Y inscribirse ahí Ok, se puede que venga de otras universidades, obviamente Pues, chamacos, vengan a hacer eso, está padrísimo Porque además, me encanta que hayas un motivo de unión, ¿no es cierto? Dentro de ustedes mismos, pero unir a la gente Hoy estuvimos hablando de los chavos, de todo lo que hace falta Ustedes manejan muy bien las redes Entonces, pues, este, hay que unir, unirnos, ¿no? Sí, eso se trata principalmente de unirnos y pues de hacer ejercicio y de fomentar un buen estilo de vida, ¿no? También, sí ¿Tú haces ejercicio? No ¿Nada? ¿Caminas? Sí ¿A qué horas vas al pan? No, no como pan ¡China! Haces muy bien No coman pan para que vayan a la carrera, por lo menos ahorita Sí, 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 es correcto En este tiempo Oigan, chicos, gracias por venir a anunciar esto, está padrísimo Gracias a ti Gracias a ti por invitarnos La verdad Y este, ¿qué estás estudiando? Estamos estudiando la licenciatura en administración de negocios, de comunicación y entretenimiento ¿Todos? Sí Todos están en la misma carrera Sí ¿Y son de las mismas edades, más o menos? Sí ¿Y por qué el otro grandulón se ve más grande que tú? Por eso A ver si le sirvió el danonino Yo sí como pan Él comió pan y le regaron los pies todos los días como florecita ¡Bum! Se fue para arriba ¿Qué edades tienen, chicos? 20, 21 años ¿Tú? 21 ¿21? ¿Tú? 21 ¿Tú? 21 Yo 20 ¿Tú también? ¿Tú también? 20, buenísimo Oye, pues gracias por venir Gracias a ti Ya saben, 28, dijimos 18 18 18, yo me había quedado con el 8 18 de noviembre, allá en Cuemanco, en Xochimilco Ahí, internamente, van a hacer esta carrera Pues para unirse, para hacer ejercicio Y por qué no, también por el gusto, ¿no es cierto? Claro Vale la pena, gracias por venir, chicos Gracias a ti Gracias por invitarnos Nos esperamos Buenísimo ¿Quién falta más? Chinito, Lili Ok, entonces, vamos a hacer una cosita Hacemos un corte Vente para acá conmigo Vamos a hacer un corte aquí, Ingrid y yo ¿Dónde estamos? ¿Aprendiste el nombre del programa? Buena Vibra Entonces, ahorita yo te digo Estamos en... Buena Vibra Eso es ¿Qué es lo que se va a hacer?